Me gusta mucho trabajar en esta. No hace cuenta pues con esta viví toda mi vida. Lo que me enseñó a tejer es a mi mamá, así. Es lo que nos decía, dice, aprenda para que algún día, bueno, necesitara, y con esa van a vivir. Porque pues antes no. Sufrimos bastante nosotros de no tener de comer. Hace cuenta, esto es lo que hago, pues ya lo vendo, y ahí donde compro algo de la cocina para comer, o compro ropa o zapatos a mis hijos. Ya que llegó esta enfermedad, ya no los dejan trabajar, ya no tienen trabajo muchos. Aunque tienen sus negocios así, pues ya no les dajan de trabajar. Ya están cerrados sus locales y todo eso. Ya no los dejan que vendan. Me gustaría que pues todavía la gente que trabajara de esta, que no se pierda la costumbre de aquí. Ojalá que pues con esta también se puede ganar el pan de cada día. Sé lo que me gustaría que aprenda la gente, pues que, que no debe de perder esto. Ya está. 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 Ya está.